Acá creo que estaba en el primer disco, llegó, creo que llegó después, y ese disco de Dependel, además que venía dedicado por ella y todo, me encantó el disco, y entonces me volví un fanático de Jarabe de Palo. Un año después, o en el mismo 99, cuando la disquera edita primero en Mojarme allá en España, me voy a España a hacer varias ciudades de promoción, y llego a Barcelona, y en Barcelona no solamente conozco a Susana, porque yo la llamé y le dije estoy en España haciendo promoción, vino al hotel, nos conocimos, y la disquera, y justo esa noche Jarabe de Palo tocaba en el Palau de San Jordi, y éramos ahí, estaba abarrotado, la respuesta de Jarabe de Palo en Barcelona era impresionante, y yo ya estaba ahí, para ese entonces yo ya me sabía todas las canciones, era un fanático, era tremendo fan de Jarabe de Palo, y lo seguí siendo, y estaba muy involucrado, me acuerdo que la página de Jarabe de Palo en la web era maravillosa porque era interactiva, era una de las pocas páginas web interactivas donde uno entraba y podía encontrar más que información. Luego pues, te conozco a ti en San Sebastián, vamos a Nueva York, grabamos el disco en el año 2000, 2002, y cuando haces tres noches en el Victoria Eugenia, me invitaste a presenciar las tres noches en el Victoria Eugenia. ¿2007? No, eso fue en febrero del 2008. ¿2008, efectivamente? Pero el 2008, sí. Y entonces fui, me quedé una semana en San Sebastián, pasé una semana antes por Madrid, y me quedé en casa de pelo madueño, y lo invité, yo lo invité a San Sebastián, y nos fuimos para allá, y ahí fue que yo se lo presenté. Y este, increíble, porque además hoy tenemos un chat entre los tres, con Giannini, ¿no? Para los que no saben, Giannini es a un marco, pero eso es como Mikel le dice a Giannini, a a un marco. Y este, y entonces pasamos una semana en San Sebastián viendo tus conciertos y de fiesta, y qué sé yo, y conocí a varios amigos tuyos, y de los pocos amigos, de los pocos amigos que faltaron, uno de ellos era Pau, porque Pau se encontraba de gira por Estados Unidos, con un disco en ese momento. Y hablaba, sé que ustedes, todos los inviertos, se reúnen en el mismo lugar a esquiar y a hacer snowboard, allá en Baqueira. Y cuando terminó mi estadía en España, hablamos mucho de Pau y de ustedes, y me tomé un vuelo de España hacia Los Ángeles. Y cuando llego a Los Ángeles, dejo mis cosas en el hotel, salgo a caminar, y me encuentro a Pau caminando en la misma calle que yo, ahí, ahí. Y entonces me le acerqué y le dije, Pau, tú no sabes quién soy, yo soy, yo soy, me llamo Cristian, yo soy, yo vengo de España. Anoche estuve, anoche, anoche he estado con Miquel hablando de ti, y me dice, y Pau me dice, tú eres el amigo peruano de Miquel. Le digo, sí, me dice, me dice, hostias, tío, pero es que hoy hemos estado hablando de ti, hoy Miquel me ha dicho que ha estado con un amigo peruano, que además se venía para Los Ángeles, y eso había sido ahí. Entonces nos tomamos una fotografía, que es, que la primera fotografía es la que salgo yo riéndome, porque hasta, o sea, paramos a una persona en la calle y le dije, tómenos una foto, por favor, en este momento. Nos hicimos una foto, hablamos un poco de, pues de él, de esta historia, de, 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 de cómo teníamos amigos en común, de cómo el mundo es tan pequeñito, que una noche yo estaba en España, la noche anterior yo estaba en España hablando de él, y que hoy estaba en Los Ángeles caminando y me lo encuentro, me lo encuentro al frente. Nos dimos un abrazo, me invitó a Baqueira, me dijo el otro año, vienes con nosotros y nos vamos todos a esquiar, con Miquel, con Ubago, qué sé yo. Estaba Falle también, Carlos. Y estaba Falle, en esa época Falle. Era un mundo común de todo, sí. Sí, 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 con Falle. Y, y pues no sube más. Y el día que muere Pau, que, pues yo ya había estado siguiendo un poco la última discografía de, 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 de Jarabe, y, y, y la enfermedad de él, me despierto con un email de Susana, de mi amiga, y me dice, contándome, pues, la, 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 la noticia de que Pau había fallecido. Y, y, y una, en una carta muy bonita y muy emotiva en la cual ella, eh, pues, de alguna manera me, me, me agradece a mí. Si no hubiera sido por él, tú y yo no nos hubiéramos conocido. Y, y ver, tengo una fotografía con él, es lo más cerca que lo tuve yo. Y fue algo que me emocionó mucho, ¿no? Y creo que fue, sí, creo que fue un momento mágico. Es una historia muy bonita, ¿eh? Es una historia muy linda, es una historia muy linda. Y, de hecho, pues, pues, ese día llamé a Susana por teléfono y, y, pues, le escribí y nos hablamos porque nos, pues, agarramos el teléfono y nos marcamos, ¿no? Pero es, es increíble como el mundo da vueltas y como todo es tan pequeñito. Y, y luego te diste cuenta lo, lo, lo simpático que era. O sea, que te conoció y al instante ya te estaba invitando a su casa. O sea, era un tío muy generoso. Pues, sí, es, 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 eso es, eso fue, hay personas que son, que de alguna manera rondan por ahí para enseñarnos a ser mejores personas, ¿no? Sí, sí. Probablemente a nosotros no nos ha tocado ese don. Bueno, tú también. Tú tienes don de gente también, ¿eh? Pero, por más que a veces pensamos que somos buenas personas, pero hay otras personas que nos enseñan mucho más. Y que creo que están fuertes por el mundo para, para enseñarnos eso, ¿no? Y creo que Paolo, creo que Paolo era. Sí, Paolo era una persona de esas. Además, 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 lo era en un momento en el cual era sano, en un momento en el cual todavía no había sido diagnosticado, en un momento... Claro, efectivamente. No, porque a veces tenemos esos pequeños episodios en la vida que nos convierten en buenas personas. Pero no, lo era en la plenitud de su vida. Sí, no, perfecto. O sea, los últimos cinco años de Pau son un capítulo aparte y ahí tenemos un Pau más luchador y otra cara nueva. Pero el Pau, de antes de la noticia, el que yo conocí hace 20 años, el que conociste tú, era una sonrisa pegada a una cara, una energía positiva, un buen rollo. Era muy divertido. Bueno, me alegró mucho que lo conocieras porque, efectivamente, habíamos hablado de él mucho porque estaba Fali y estábamos hablando de vamos al Valle. Bueno, yo desde que te conozco, antes de hablar de Pau, te estaba diciendo que tenías que venir a Baqueira. Sí. Porque ya cuando te conocí, en el año 2000, fue cuando yo descubrí Baqueira porque yo empezaba a salir con Hidoya, que Hidoya era monitora de snow. Y entonces ya te estaba, ya desde ese día te estaba diciendo tienes que venir a los Pirineos, tienes que conocer la nieve. Así es. Nunca viniste. Todavía, que todavía no he ido. Todavía no he ido. Pero todavía tienes el lugar donde voy a llegar, ¿cierto? Sí, 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 sí. No, entonces sí, prometido, voy a ir. Oye, Cristian, ¿qué tal? Pues sí, pues Aspen está igual en un vuelo a una hora y sí, eso es lo más cercano para esquear. Oye, que no te he preguntado, ¿cómo estás llevando el confinamiento? ¿Hay confinamiento en Los Ángeles? No es como aquí, ¿no? No, no es como en otros países. Hay confinamiento que de alguna manera... ... ... ... Gracias. Y pues La gente toma como distancia No hemos estado Encerrados o no ha habido No ha habido una orden mandatoria De quedarse aquí como por ejemplo Si sucede en mi país, en el Perú Que pues ha habido Eso es como en España, ¿no? Sí, toca de queda Y a veces pues las fuerzas Del orden Pues tratando de vigilar que la gente no salga Igual algunos escapan Pero aquí ha sido Aquí hay de alguna manera Un poco más de Pues claro De libertad a la hora de salir Pero igual los negocios han estado cerrados Entonces De tal forma también di que Los Ángeles No es una ciudad como Como las ciudades europeas Es una ciudad comprimida Es una ciudad que se abre mucho Ahí están afectadas de gente Pero 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 Los Ángeles a ser tan grande Y tan variado También tiene Por ejemplo Tiene En el condado de Orange County Que es donde hay La mayor concentración Probablemente de latinos Y de casas Hay Creo que como 45.000 afectados Y Y más de 5.000 muertos Pero donde vivo yo Que es del otro lado de la montaña Y pegado a las montañas En realidad Este es el lugar menos afectado Y aquí Creo que Entonces Si tiene que ver mucho La concentración de gente Eh Al no haber comercio Al no haber mucho que hacer Tampoco hemos estado obligados a salir Entonces Le hemos pasado bien en casa Hemos Hemos estado haciendo nuevos hábitos Que tú Me tomas tu vida Relativamente confinada ¿No? Sí Es que el otro día Hablaba con Enrique Bumburi Y me decía eso Que él ya de por sí Su vida Habitualmente Es de un relativo confinamiento O sea La mía La mía siempre ha sido un confinamiento Yo he salido Yo salgo de mi casa Para trabajar O O Cuando estoy solo A comer a algún lugar Porque Pues No soy un Por cierto Por cierto Te tengo que interrumpir Hablando de comer Ajá Yo te invito a esquiar Pero tú me tienes que invitar a comer Pero en Perú O sea No, no Yo quiero ver Esos platos que pones Creo que es en Miami ¿No? Ah Eso sí Sí Ah claro Tenemos que ir a Osaka Pero sí Es este en Miami Es el mismo restaurante Donde estuvimos con Janini En Lima Es la misma cadena De japonés Es el mismo Es el mismo Sí Que tenía esos Esos Sushis con Con Sí Con No sé Con trufa O con hígado No sé Sí Con fogera Sí 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 Claro Es Es la misma Es el mismo restaurante Y cuando los dueños deciden Entrar al mercado americano Pues Lo que nos necesitaban era Pues Gente inversionista Que de alguna manera se sume al proyecto Y me invitaron Y pues Yo me sumé Porque es Es algo en lo que creo Creo que es una Creo que es una Creo que es una buena marca Creo que Creo que tenemos un buen producto Para Para ofrecernos Y Pues Ahora estamos igual pasando El temporal Porque en la época del confinamiento Tuvimos que cerrar Cerrar el comedor Y hacer solamente delivery Entonces Pero pues Igual como todo Esto nos ha afectado a todos Claro Yo Pues Igual aquí en casa Tratando de hacer O he estado haciendo cosas Que se me permitan hacer desde casa Y he vuelto a grabar Música Bueno Sí Y tuve un zoom Hace algunos Unos días Tuve un zoom Con los Con los muchachos De mi banda De mi banda de solistas ¿No? Con Arena Hash Y les dije Porque no grabamos unas canciones Pero canciones ya publicadas ¿No? Y entonces hemos Vuelto a grabar Como en nuevas versiones Cada uno desde su casa Versión pandemia Como le decimos Hemos grabado Hemos grabado tres temas Y pues ahí están En algún momento Seguramente los compartiré Ah, qué bueno He estado escribiendo He estado escribiendo bastante ¿Qué más? He aprendido a cocinar Pues un poco más Cosa que no hago Y estar en familia Haya que tramitar un vuelo Humanitario Y eso Pero por el momento Tengo que quedarse acá ¿No? Pero bueno Pero estamos aquí Buenos y sanos Y es Y es lo que le deseo A todo el mundo Que esperemos que El resto de los mosqueteros Giannini vive a lado tuyo Giannini estuvo ayer acá Ayer vino a Pues vino aquí A tomarse unas cervezas Conmigo Estuvimos conversando Está Él vive aquí A cinco minutos De hecho Yo vivo aquí por él Él hace Él vive aquí En Los Ángeles Hace seis años Y yo vine Y al Marco vino Sí Y en el 2016 Yo que siempre me había quedado Por otra zona Cuando venía a Los Ángeles Me había quedado siempre Del otro lado En el 2016 Cuando vine a grabar Nada ha cambiado Que es el disco De éxitos Que produjo Giannico Giannico me dijo Quédate cerca a mi casa Porque Vamos a trabajar mucho En el estudio Y los otros estudios Y los músicos Viven por aquí Entonces Me quedé De hecho En Woodland Hills Que es al lado de Calabazas Y me gustó esta zona Y desde hace Tres, cuatro años Él me decía ¿Y cuándo vienes a vivir? ¿Cuándo vienes a vivir? Yo Que hace diez años Siempre he venido Postregando Mi regreso Porque hace diez años Vivía aquí Pues el año pasado Vine Vine y me quedé Y pues Y me quedé Y aquí estamos Bueno Y está Giannico Y Marco está grabando Un nuevo disco Extraordinario Ayer me lo puso Extraordinario Además está Ha grabado Con Tony Levin Con los músicos De Elvis Costello Está haciendo un disco Probablemente De lo mejor Que ha hecho En su vida Peloma Dueño Sacó hace algunos meses Un disco triple Que se llama Triple Le voy a invitar Al siguiente Triple De diez canciones Cada uno Que se llama Triple X Y tiene muy buenas Canciones Y ha estado Haciendo versiones En vivo Ahora en la pandemia Se nos va a cortar Treinta segundos Aquí Ok Bueno Así que vamos a despedirnos Miquel Gracias por la invitación Despíete tú Por entrar aquí Nada Decir que nos vemos La semana que viene Para hablar Del corredor De la suerte Probablemente sea ya El último capítulo De esta serie Porque ya salimos Del desconfinamiento Cristian ha sido un placer A ver cuando nos vemos En físico Claro que sí Para darnos un abrazo Besos y abrazos Besos a todos Los que nos vieron Muchas gracias Cuídate mucho Y gracias por madrugar Que para ti Ahora es madrugado No, no, no Acá son diez, once De la mañana Estamos bien Venga, cuídate mucho Gracias Bye, bye Chao Chao